Por su parte, la Iglesia Católica espera que se defina la voluntad de las partes para ser efectivo cuanto antes el diálogo nacional y que en este se revise todo lo que tiene que ver con el sistema político nicaragüense. El Cardenal Leopoldo Brenés, arzobispo de Managua, asegura que ya se han cumplido algunas de las condiciones impuestas por los estudiantes para propiciar un diálogo con el gobierno, como la liberación de los jóvenes detenidos. Se disminuyó, según él, la represión policial contra las protestas pacíficas y se restablecieron las señales a los medios que habían sido cerrados. Entonces, poco a poco se han ido dando algunas situaciones y esperamos que día a día pueda crearse todo un ambiente en el cual tanto gente del gobierno como la sociedad civil, las agrupaciones que se han invitado, puedan ver la gente de una manera más libre, poderse sentarse a platicar con toda sinceridad. Nosotros creemos y estamos pidiendo que día a día, pues ya la voluntad en el trabajo se mirará. En este momento estamos como conferencia evaluando cada una de las situaciones, buscando toda la metodología, cómo lo vamos a llevar adelante. Y ya en el momento en que iniciemos el diálogo, pues ahí vamos a ver si hay voluntad o no hay voluntad. La Conferencia Episcopal de Nicaragua también estará pendiente de las investigaciones que se adelanten para esclarecer los asesinatos y violaciones de derechos humanos. Creo que la Iglesia también en este sentido, de una u otra forma, también se une a esta solicitud en que se ha esclarecido toda esta muerte, porque es verdad que eso no lleva al consuelo, pero por lo menos va a llevar la tranquilidad de que ojalá que se pueda descubrir quiénes fueron, cuál es la persona que delgó los tiros para asesinar a esas personas. La Iglesia Católica invitó a los centroamericanos a unirse en oración por el pueblo de Nicaragua. Quisiera invitar a todos los católicos de Centroamérica que se unan en oración. El Papa Francisco ha pedido que en este mes de mayo recemos el Santo Rosario. Todos los nicaragüenses, en el mes de mayo lo dedicamos a la Virgen y el Santo Padre inició esa cadena de oración que la vamos a tener durante 30 días. Besar el Rosario, qué bien que nos acompañen para que todo el esfuerzo que se haga sea en beneficio del bien común de todos los nicaragüenses.